Oigan, cambiando de tema vamos a hablar de algo Que está bien padre, bien padre hermanita Fíjense lo que pasa Resulta que hace como dos días o tres días más o menos En TikTok apareció el video de un joven Un muchacho que no ve Es cieguito, no me gusta decir invidente ni nada de eso Cieguito Bueno, no ve Entonces, ¿cómo se gana su dinerito? Pues cantando Y esto lo hace allá en San Luis Potosí, Filip Allá por donde está la catedral de San Luis Potosí de la capital Ahí en una esquinita cerca de la catedral Ahí se pone este muchacho que se llama Luis Y lleva su bocina, lleva su microfonito Y lleva su, 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 esta, como una Una boina para Sí, una cosita así para que le eche ahí la gente el dinero que lo quiera apoyar Se hizo tendencia hermanita Porque resulta que pone, es el mirelo Pone, pone de fondo o en música Pone la pista de una canción de Luis Miguel Y empieza a cantar la canción de Luis Miguel Oigan hermanitas No la frieguen Qué manera de cantar de este muchacho Luis Bueno, no, bueno Hay quien pensaba que era el disco de Luis Miguel Y que estaba haciendo playback Muy parecido a Luis Miguel Le tienes que poner mucha atención Como para Ay, ese no es Luis Miguel No, porque tiene ciertas partes Que obviamente se escucha Más su voz que la de Luis Miguel O sea, menos parecido pues Pero canta muy, muy, muy bien este muchacho Y después en otro video Filip, también está cantando una de José José Y, pero, no, no sé si los imita O, 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 o así canta O, o se adapta de acuerdo al, al artista que se adapta a su voz No, no lo sé Porque en la de José José, Filip Cantando como José José Igualito Y yo, yo lo escuché nada más O tenemos en sus mejores tiempos Fíjate, yo lo escuché nada más Con la canción de Luis Miguel Ay, mi George Pues qué dices ¿Qué es Luis Miguel? En serio Que, que, que dicen A ver, quítenle el disco A ver si se oye igual Pues no era el disco Era su voz Y te das cuenta que es su voz Porque de pronto dejaba de cantar Y pues ya no había voz Y dices No, pues entonces no era el disco Sí es él Sí lo está cantando Pero qué bárbaro, mi George Vocerrón que tiene Felicidades por este muchacho Bueno, Filip Pues en, en, en TikTok Pues hizo súper, súper viral Este, toda la gente Diciendo que, qué padre Que apoyen Lo que felicidades Que eso es talento Ay, ya se imaginarán Hermanitas Bueno Pues hay un, hay un influencer Muy, muy famoso Que se llama Carlos Chavira Y ustedes, a lo mejor Habrá quien no lo conozca Carlos Chavira Se ha hecho muy famoso Muy conocido Porque hace muchos videos Imitando la voz De Andrés Manuel López Obrador El presidente de México Y lo hace igualito, Filip ¿Te acuerdas? Igual y, bueno Con decirles que en un día Que habló a Palacio Nacional Ay, como si fuera el presidente Habla el presidente Pásenme a no sé quién Ay, permítame señor presidente Y ahorita lo comunicó Ay, no Cómo se atreve No, no, no Es que luego hace bromas También ahí en su canal ¿No? Este, este, este muchacho Chavira Hace, este Sus, sus bromas mi George Y habla, por ejemplo Oiga, que habla Andrés Manuel Pero igualito, igualito, ¿no? Es que quiero hacerle Igualito Sí, dice Es que quiero hacerle su fiesta De quince a mi hijo Y quiero contratar sus servicios Habla, ¿no? A diferentes eventos Ay, señor presidente Lo que usted diga Ni le cobramos Lo que requiera Ay, imagínate No, no, no Se trae a Claudia Y a Martelo Y al presidente Ay, no Pero habla igualito Igualito No falta A ver, bien a veces Los digo No le falta el respeto O sea, pues Como cualquier otro imitador Que hace voces, ¿no? Pero la del presidente Le queda igualita O sea, lo que sea De cada quien Y lo hace muy divertido Yo por eso lo conocí Porque una vez Me llamó mucho la atención Dije ¿A poco, a poco Si es él el que habla, ¿no? O si sí era él Bueno Pues este muchacho Que además tiene Muchísimos seguidores En todas las redes sociales Filipe Subió un mensaje En redes sociales Él también se dedica A ser productor De videos De música Y de no sé qué tanta cosa Es muy trabajador Y aparte está muy joven Y muy guapo Y mira lo que puso Filipe Dice Carlos Chavira Ayúdenme a comunicarme Con este súper talento Voy a producirle Una rola Cien por ciento original Con todo Y video musical Bravo Chavira Bravo, bravo Luego dice A ver Omarcito Regálame más Dice Correo, redes Un familiar Lo que me puedan compartir Al correo de mi oficina Que está en mi perfil Les agradecería De todo corazón Bueno, eso lo puso ayer Filipe Buscando a este muchacho Luis Pues para darle el apoyo ¿No? Bien padre Bueno, pues ya hay un video De Carlos Chavira Contando qué fue lo que pasó Vamos a ver qué dice Y ahora nomás Nomás esperemos que cumplas Como Dios manda Carlitos No te hagas Así ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, pues nada más para decirles Que estoy bien contento Porque como bien saben Ayer publiqué un video muy padre De un cuate que canta Como Luis Miguel Que resulta que es de San Luis Potosí Y en el video compartí Que me llevaron a localizarlo Para producir una rola 100% original Y aparte un video musical De verdad Todos se portaron padrísimos Empezaron su contacto Y hablé con él por teléfono Y lo padre Entonces que la canción Ya la empecé a hacer Y me dice Güey Qué fregona está la rola Me muero por cantarla Y pues bueno Y esto ya se armó Señor y señores Se los voy a mantener Al tanto aquí De la colaboración Que voy a hacer con Luis Luis de verdad hermano Tienes una voz privilegiada Y más personas Tienen que conocer tu voz Tienen que conocerte Y espero Que con lo poco que pueda hacer Porque esto suceda Funciona hermano Te mando un abrazo muy grande De verdad felicidades Y muchísimas gracias a todos Por ayudarme a dar Con este súper gran talento Los amo Los adoro Chao chao Bye bye ¿Qué tal mi George? Ay Carlos Chavira Y a mí no te gustaría Grabarme Ajá Llama por favor Soy un cero A la izquierda A ti te va a grabar Pero un video de OnlyFans Ah también a OnlyFans Carlos Chavira Con salsa Oye Billy Oigan pero me da mucho gusto Y mucha emoción hermanita Es que ayuden a este muchachito Aquí cuando tengan la música Les pedimos permiso Para pasarlo Y le echamos Ojalá Fíjate que ahorita Que estás diciendo eso Jorjito Se viralizó Pues esta canción Con Luis Que tiene mucho talento Pero a la par Comienzan a sacar No sé si viste De una chica también Invidente Bueno ciega A una muchachita George Bueno en realidad No es una muchacha Es una señora Incluso con su complexión Ya de señora No es una jovencita Resulta que pone su pista También para pedir Este dinero Mi George Oye Suena la canción De Paulina Rubio La de yo no soy esa mujer Tú pensarás Y dirás Ay pues es una señora O sea pues Cómo le ponen esa canción Deberían de ponerle Algo más acorde a ella Cuando empieza a cantar No sabes mi George Y ahí está la de yo No soy esa mujer Que no sale Que no sale De casa Y qué tal Cantar Mara Bueno Me puso la piel Porque Paulina No No Bien por ella Y ojalá mi George Ojalá de verdad Quien tenga la posibilidad De ayudar a todos estos talentos Lo hagan mi George Porque digo El hecho de que tengan Una discapacidad No quiere decir Que no tengan talento O que no tengan sueños También Y trabajan el doble El doble hermano Claro No No salir a la calle Y sin ver Miren Quien crea Que no ver Es cosa sencilla Lo reto A que se tapen los ojos Y alguien Le digan A algún familiar Llévame a la esquina Que quieras Ahí Déjame dos minutos Para ver Qué haces Para ver Para dónde te mueves Para ver Cómo caminas Para ver Qué te da miedo Y qué no te da miedo De verdad Se los digo Por experiencia Porque ya Filip y yo Lo vivimos No ver nada No es nada agradable No es nada bonito Trabajas el triple O el cuádruple No lo sé Y por eso Cuando podamos apoyar Esta gente Que tiene esa discapacidad Apoyarlos hermanita Así que además de todo Tienen talento Bueno Pues qué más le pedimos A la vida ¿No? Entonces Qué bueno por Luis Qué bueno por Carlos Chavira Y qué bueno por Por esta señora Que dices Filip Que yo no la he visto Pero Pero qué bueno Que la están viralizando Y algo bueno Ha de pasar en sus vidas Y en sus En sus carreras Y en sus sueños Porque como dices Que tengan la discapacidad No quiere decir Que no tengan sueños Y no quieran hacer Algo grande ¿No? Así que bueno hermanita Qué buena onda Y aquí Esperemos ya Cuando esté la canción Para oírla Y echarle porras Y a descargarla Para que gane dinerito Luis Ojalá Los dos millones Los dos Se lo merecen Se lo merecen Carlos Debo invertir también Su trabajo Claro Y él también Tiene que ganar Pero Es válido que gane Qué padre Que se le haya ocurrido La idea Y qué padre Que le diga Aquí estoy Y si quieres Vamos a hacerlo Vamos a ir Hermanita Oigan Y si Y si